¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Y bueno amigos, hoy estoy grabando este video que partí en dos. Entonces, como quería hacer un video en especial probando estos productos de sombras que ustedes ya vieron en el título, yo separe y estoy haciendo la introducción y el final así tal cual como lo hice en el otro video. Entonces, pero sí, como vieron en el título, el día de hoy vamos a estar probando estos productos de Benefit que dicen ser unas sombras que se aplican así nada más con una esponjita y ya. Y bueno, en esta ocasión me van a acompañar a ver qué tal quedaron, qué me parecieron, cómo funcionó, si funcionó o no funcionó, no sé. Antes de comenzar les recuerdo que pueden suscribirse en el botoncito de aquí abajo para que mis videos les lleguen inmediatamente en cuanto los suba. También recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise en cuanto esté el nuevo video. Y ahora sí amigos, si les parece, vamos a comenzar. Entonces, vamos a estar probando estos productos de Benefit, de They Are Real. Estos que yo tengo en el tono Foxy Phone, tono Mauve Mischief. Así es como se ve el paquetito y déjenme les enseño cómo es por dentro. Esto es el paquetito como tal. Aquí atrás trae los colorcitos de las sombras. Y por dentro el estuche está así, está hermoso. Trae hasta un pequeño espejo aquí. Aquí vienen los dos tonos de sombra. Trae este, no sé cómo llamarlo, esta esponjita, pincelito, brochita, no sé. Que se supone que lo que haces es pasar esto así y luego te lo pasas por el ojo. Y tiene que quedarte el ojo maquillado. Entonces, no sé cómo vaya a ser. Vamos a hacerle swatch. La de arriba, uy, están bien suavecitas. Y el café de abajo. Vean, son colores muy claritos. Y este otro, los tonos son así. Este lo que tiene es que es como un poco más rosadito. No lo van a alcanzar, a ver, les digo por la luz. Aquí más o menos lo pueden ver. Este es como más rosadito que estos de acá. Vamos a usar uno en un ojo y el otro en el otro. A ver qué tal sale. Vamos a empezar con este de aquí, que este es en el tono Foxy Phone. Este es el que es como más cafecito. Lo que les decía es que viene con esto, que lo que tienes que hacer, según esto, es pasarlo así. Tengo entendido. Espero que esté haciendo esto bien. Y ya que tengas esto aquí así, y vienen las instrucciones, lo que tienes que hacer ahora es pasarlo simplemente por tu ojo. Ya traigo corrector, ya lo sellé con polvo y a toda la cosa. Lo oscuro tiene que ir arriba, ya lo iba a hacer al revés. Supongo yo que lo puedo arreglar así, ¿no? Pues no queda tan mal, amigos. Lo que pasa es que aparte mi forma de ojo es medio rara, entonces... Pero mal, mal, mal no queda. Vamos a volver a hacerlo. Ya tomé más producto por acá. A ver, no esperaba que se notara algo. Como que no tenía mucha confianza con esto. Pero vean, sí queda como lo más clarito acá y aquí arribita esto. Yo creo que con esto mismo será que lo puedes como difuminar, ¿no? O algo así acomodarlo. Aparte lo que les decía es que mi ojo en sí es como muy raro porque acá tengo casi nada de espacio. Acá un poquitito más y luego ya saben que lo tengo como caído. Solo que siento que si lo difuminas demasiado después ya no se nota lo clarito. Entonces sí creo que necesitarías como algunas pasadas más. Siento que tienes que irle... Por ejemplo, ya ahorita le estoy medio agarrando más el show de cómo acomodarlo según mi ojo, cómo ponerlo y así. Y la verdad siento que está bien, chicos. Les digo que no esperaba que hiciera nada. Realmente no tenía mucha esperanza con esto. Solo que siento que ya después esto se va a revolver y se va a estar ensuciando. Dice aquí, en lo que estoy leyendo, es repetir para un look más dramático. Y si entre más le estés poniendo, pues más se va a estar notando. Por hasta 12 horas. Tiene una fórmula muy fácil para difuminar y para construir. Y eso es verdad. No sentí que se estuviera haciendo... O sea, entre más le ponía, yo dije, va a quitar, pero no estaba bien. Sé que funciona para los dos lados. O sea, si quieres poner el café aquí y el clarito acá, lo puedes hacer. Justa más que lo oscuro que dé en la cuenca. Vamos a ver el siguiente color en el otro ojo. Que como les digo, este es Mob Mischief. Un poquito más rosadito. Realmente no tienen mucha diferencia. Lo único que sí siento es que al final hay que ir a difuminar un poquito las orillas. Y a medio le agarré más el rollo. Ese me hizo un poquito más fácil de aplicar. Fijan, los dos son como muy, muy naturales. Y vean, entre más le voy poniendo, pues más se nota. Yo creo que más o menos por ahí lo voy a dejar. Uy, este color me gustó mucho. Creí que no me iba a gustar tanto. Pero creo que hasta me gustó más. Bueno, es que los dos me gustaron mucho los colores, los tonitos. Pero creo que este la ganó a este. Lo que sí era lo que les decía, que sí siento que hay que ir a difuminarlo de acá. Porque bien lo puedes hacer con esta misma esponjita al estar difuminando las orillas. Pero siento que con los colores mezclados como que al menos a mí no me gustaría mucho. Entonces creo que sí voy a ir a tomar un poquito la sombra, la sombra, la brocha. Y nada drástico. O sea, les digo, lo único que quiero es como difuminar las orillas para que no queden como nada más ahí así. Yo creo que ya eso es de gustos, ¿no? Habrá quienes sí les guste que les quede así esto. A mí en lo personal no. Entonces tan fácil como hacer esto y ya. E igual de este lado. Vean, es súper fácil de difuminar. ¿Notan? Está bien. Les digo, yo no quiero que quede así como que me da perfecto. Lo único que quiero es quitar como la línea que queda ahí muy fuerte. Y es bien fácil. Vean, tengo que admitir que quedé bastante impresionada. Sobre todo con esta porque ya me la supe aplicar un poquito más. Pero están súper bien. Siento que funcionaría más como para... Bueno, a mí por ejemplo que me gusta maquillarme como tal. Siento que esto quedaría muy bien para cuando tienes prisa. O que a lo mejor estás comenzando y que no sabes muy bien cómo aplicar las sombras. Esto tiene como una guía. No es algo que a lo mejor yo usaría de diario porque les digo, a mí me gusta maquillarme. Me parece que quedan bien. O sea, les digo, yo realmente no creí que iban a funcionar o que no me iba a gustar tanto. Están bastante bien. A lo mejor lo que le agregaría sería algún otro tono que yo tenga para crear un poco más de profundidad. Porque a mí me gusta que quede como algo más profundo por mi tipo de ojo. O sea, parece que realmente me tomé un poquito más de tiempo al hacerlo. Este fue el que más me gustó, les repito. Ya le agarré más el show. Lo que sí es que obviamente tendría que también tomar otra brocha para ponérmelo abajito. Para ponérmelo abajito porque a mí me gusta cómo se ve cuando me pongo sombra abajito. Les digo, ya es cuestión de gustos. Voy a tomar un poquito de los cafeses o los tonos más oscuros de cada una de ellas. Entonces voy a tomar una brocha más pequeña y me la voy a aplicar en la parte de abajo. Y voy a hacer lo mismo con el otro ojo. Ok, algo así. Así me gusta más. Mi ojo favorito sigue siendo este. No sé, les digo, tiene algo este color que me gustó mucho más. O a lo mejor fue como lo apliqué mejor que me gustó más. Y pues ahí está, amigos. Así es como quedaron los ojos. Son como muy sutiles. Son lindos. Este me encantó. Y no sé ustedes qué piensen al respecto. ¿Creen que estos productos son buena idea o no? Si yo les soy sincera, creo que lo que les decía, yo lo usaría más como para, o si fuera principiante, como para irme dando ideas de cómo aplicar las sombras, de cómo ponerlas. O si de plano no me gusta el maquillaje pero quiero maquillarme un día, pues esto siento que sí te da mucha ayuda. O en algún apuro. Que la verdad quedan looks muy bonitos y que parece que sí al menos te tomaste unos 5 o 10 minutitos acomodándote cuando en realidad solo te diste una pasada. Entonces para mí sí valen la pena. A mí la verdad si me gustan sí los voy a seguir usando. No siento que es algo que voy a usar todos los días porque a mí me gusta maquillarme como tal. Pero me parecen la verdad bastante padres y me gustaron las sombras. Es que son súper suavecitas, se difuminan bien fácil. El hecho de que puedas construirlo, entre más te pongas, pues más se nota. Está muy, muy, muy bien. Entonces déjenme ustedes en los comentarios qué les parecieron estas sombritas de aquí. Voy a estar leyendo. ¿Lo comprarían o no lo comprarían? ¿Les gusta la idea, no les gusta la idea? Déjenme saber aquí. Y bueno amigos, ese fue el video. Como pudieron ver, me encantó. Así terminó al final todo el maquillaje. Ya con el delineador, con el rimel, con todo lo de la cara, con el gloss que me tiene enamorada. Y eso que yo casi no uso glosses amigos. Pero realmente me encantaron estas cositas. O sea ya al final de todo fue como de wow, realmente parece que me tardé haciéndome estos maquillajes en los ojos. Me gustaron demasiado de verdad. Y bueno si les gustó este video probando estas cositas. Y si quieren que hagamos más de este tipo probando cositas extrañas también de maquillaje. Denle un like. También suscríbanse al canal si es que no se han suscrito. Para que mis videos les lleguen inmediatamente a su cajita de suscripciones. Yo soy Sarai, te mando un millón de abrazos. Y nos vemos prontito en el siguiente video. ¿Ok? Bye. 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 Bye.